Fue vinculado a proceso el profesor Jorge Abrán N., quien junto con la directora de la escuela primaria, Marco Antonio Montes de Oca, de nombre María del Carmen N., fueron acusados de omisiones en las denuncias que una alumna hizo respecto a que era víctima de agresiones físicas y sexuales por parte de sus compañeros. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez explica al respecto. Del asunto de un par de maestros que fueron por ahí señalados en relación a un delito de responsabilidad profesional y técnica, mencionarles que el maestro se presentó de manera voluntaria ante el juez, se puso a disposición. La información que tenemos de la audiencia es que renunció al término constitucional, solicitó que se le resolviera en ese momento y el juez ha resuelto vincularlo a proceso. Como se ha informado, el caso fue denunciado desde el 2020, pero la lentitud en la Procuración de Justicia motivó que varias mujeres acudieron a manifestarse hace un mes a las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde fueron detenidas por quebrar los cristales del inmueble y luego vinculadas a proceso. El profesor de la escuela, ubicada en Zapopan, enfrentará su proceso en libertad, pero con medidas cautelares como no abandonar el Estado y salir de su casa solo para cumplir actividades laborales y académicas. Señal informativa, Henry Saldaña.